¡Buenos días a todos, señor! ¡Ay, qué maravilla, beña! ¡Que viva Alegría! ¡Esos palmas! ¡Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡A veces llega la lluvia para limpiar las heridas! ¡Ave que son la boya! ¡Que viva Joaquín! ¡Estamos allí! ¡No danos su sol! ¡Viva Joaquín! ¡Vaya un sombrillo! ¡Vácalo! ¡Ave que le llorar, ¿a qué? ¡Si duele una pena, su vida! ¡Y para qué? ¡Sufruir! ¡A qué? ¡Si así es la vida! ¡Y vivir, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!